Bienvenidos. Estamos en un nuevo audio-video en Radio Podcast. Estamos grabando hoy lunes 5 de octubre de 2020. Hoy anunciando el cierre de Radio Podcast a partir del 3 de noviembre. Se va a cerrar Radio Podcast. Por problemas ajenos a la radio, son problemas personales, yo solamente quería pasar por acá para anunciarles, para informarles que a partir del 3 de noviembre ya no va a funcionar Radio Podcast para que no se asusten si abren la aplicación y no funciona o si entran a la página y salta error. Hasta el 3 de noviembre va a haber música en la radio, van a poder escuchar toda la música. Pero a partir del 3 de noviembre ya se cierra por completo Radio Podcast. En algún momento, todavía no sé cuándo, no puedo decir el tiempo o por cuánto tiempo, no puedo especificar, pero pienso volver a abrirla. Va a ser un tiempo bastante, bastante largo. Los programas que estuvieron en Radio Podcast, como Tarde de Mates, El Rincón Literario, van a pasar a estar en YouTube. Tarde de Mates se va a emitir en vivo. El Rincón Literario también va a estar en YouTube. Y todos los programas que estaban en Radio Podcast van a pasar a estar en YouTube. Así que era solo eso, avisar que Radio Podcast a partir del 3 de noviembre deja de funcionar por completo. Bueno, que tengan todos buenas tardes. Y nos encontramos en el próximo audiovideos. Ya saben, cualquier consulta la dejan en la caja de comentarios. Me olvidaba decir que también los programas, aparte de en YouTube, van a estar en el podcast de Google Podcast. Bueno, hasta la próxima, chicos. Saludos.